¡Suscríbete al canal! 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 creciendo. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Señor Padre Grosotti, ¿qué lo puedo saber? Quisiera que nos avise cuando esté habilitada la mesa de póker. ¿Cómo no? Hoy vamos a tomar una mesa, resérveme una. Quiere ubicada. Muy bien. Frente a la montana, ¿te parece bien? Muy bien, gracias. ¿Te puedo ofrecer una merienda? Tenemos pan caseo, leche de cabra, queso de cabra, todo hecho acá en el hotel. Un wiki, por favor. Señores, si van a hablar de mujeres, no todos pueden darse el gusto de hacerlo. Yo soy un experto en el arte de la seducción. Salud. Salud. ¿Qué es la política? La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres. Con la excusa de protegerlos unos a los otros. Salud por ella. Salud. Salud por ella. Salud por ella. Salud. 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 Estás sucio Va Leina, ¿qué pasa? ¿Estás triste? No estés triste La señora María te quiere mucho Y sabes una cosa Pronto va a curar Y va a venir a visitarnos Ya Termina Y ve a jugar Señorita Felisa ¿Necesita algo? No Abrí la puerta, ya sé que estás acá Sí, me estaba buscando, señorita Aquí estoy, adelante, pase La estás esperando No sabés la alegría que me da volver a verte A mí, sin embargo, no me causa ninguna gracia que estés acá ¿A qué viniste? Solo por trabajo, lamentablemente Solo por eso No te creo Soy corresponsal del periódico La Nación Vine a hacerle una nota a la Teledén Espero que sepas que no quiero tener problemas Vine con mi futuro marido ¿Ese viejito recachón? Mis felicitaciones Muchas gracias No me importa lo que pienses Lo único que te pido es que no nos molestes Conozco ¿Todo listo? Todo listo Deberás partir esta misma noche Allí en Alemania te darán instrucciones Por lo pronto Deberás entregar ese sobre ¿Por qué no viniste aquella vez? Te esperé mil horas Te envié mensajes y jamás respondiste ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Porque ese día yo sí fui a buscarte Iba a dejar a mi familia A mis amigos, todo Todo iba a dejarlo por vos Pero cuando estabas llegando a tu casa Te viene ese bar de mala muerte Rodeado de borrachos ¿Y me preguntas por qué? Entonces me querías Siempre te he querido Debes venir conmigo ahora Debes hacerlo Debes irme conmigo ahora No 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 Lo he acordado Querido Francis Esto es el comienzo de algo Muy importante Elegiste muy bien la cena, Felisa Todo exquisito ¿Brindamos? Por nuestra noche, ¿eh? Por nuestra noche ¿Y de postre? Bueno, ya lo vemos ¿Qué podría ser? ¿Qué está haciendo este hombre acá? ¿Vos sabías que estaba? No No, no sabía No puede ser No puedo coincionar ¡Suéltame, ¡suéltame! ¡Suéltame! Espero que la curda le permita recordar esta conversación, ya que va a ser de vida o muerte. Si no deja en paz a Felisa, alguien va a quedar bastante mal. Por si no lo sabe, tengo muchas influencias, así que por su bien le pido que se vaya de este lugar y no vuelva a molestarla nunca más. ¡Suéltame! 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 ¿Era necesario que pasaras delante de nuestra noche? Si supieras lo que pasó anoche en mi cuarto. ¿De qué estás hablando? Debemos irnos. Tu prometido me amenazó de muerte. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Jorge sería incapaz. Preciso una respuesta tuya. ¿Sí o no? No puedo, lo siento. Le di mi palabra a un buen hombre. No lo voy a decepcionar. ¡Gracias! ¿Qué estás diciendo? Me ha dicho. Música Este álbum recoge en sus páginas blancas los nombres de ingenuos que hacen sonreír y ostentan los versos de poetas que enancas al Olimpo pretenden partir. Los unos creen con firma inocente pasarán de seguro a la postería. Los otros confían que Musa Clemente no los mate al ver tanta barbaridad. La aspiración de humanos es esta creencia. Lector, si tú tienes ambición, por nombre y poesía, ten mucha paciencia y te dirán tonto con tanta razón. Música Música Nos vamos urgente, por favor. Música 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 Viejo y querido amigo mío. Albert, ¿qué hace Albert aquí? Se ve que Alemania lo ha tratado muy bien, señor Francis. Nadie notará la diferencia. Todavía llevo conmigo el bigote falso. No hay. Queremos aportar a la política alemana y europea. En primera instancia, debe contactarme con esta persona. Quiere conocernos. Música 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 Música